La Secretaría de Infraestructura socializó con las comunidades los resultados de los estudios y diseños del futuro puente que atraviesa el sector de Pozo 7, hoy cerrado por fallas estructurales. Gerson González, titular del despacho, especificó técnicamente en qué consistiría la nueva infraestructura. Vamos a hacer la construcción, demolición de la actual, pues teniendo en cuenta que el mismo tiene fallas estructurales ya muy serias, y vamos a construir uno nuevo con una luz de 25 metros de longitud, vamos a hacer las vías de acceso, también vamos a hacer todo este mejoramiento en la parte del urbanismo. Adicional a estas obras, vamos a hacer obras de protección del puente, lo que es construcción de unas obras de canalización, 40 metros aguas arriba y 40 metros aguas abajo, lo cual también tiene unas barreras de protección, vamos a hacer unos dragados. González aseguró que para el proyecto serán solicitados a la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS permisos para intervenir la fuente hídrica que atraviesa el puente. Pues buscar la financiación, esperamos más o menos hacia el mes de abril, mayo estar licitando y tener las obras listas, o para iniciar, perdón, tener las obras en inicio hacia el mes de julio. Para la comunidad, los diseños planteados para la construcción de la infraestructura están acordes a las necesidades de la zona y por donde miles de conductores se movilizan desde y hacia las comunas 5, 6 y 7. Un puente bastante fuerte, potente, con subidas peatonales también, entonces pues esperamos que este llegue a feliz término y que se cumpla de verdad con esta obra de cabalidad. Es una información que hace tiempo estábamos esperando, pero ya con el favor de mi Dios ya la van a realizar, estamos esperando que nos cumplan. Una capacidad para doble carril y me parece bien para desembotellar más que todo el del Nuevo Oriente hacia acá, para que entre buenos carros y está bien el diseño. En julio de este año comenzarían los trabajos. En el proyecto, según el gobierno, se invertirán 4 mil millones de pesos que incluyen obras de construcción, protección y de urbanismo.